Los precios mundiales de las materias primas alimentarias dieron un salto significativo en marzo para alcanzar los niveles más altos de su historia, ya que la guerra en la región del Mar Negro propagó conmociones a través de los mercados de granos básicos y aceites vegetales, informó la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Boba Kerben Belassen, director de la División de Comercio y Mercados de la FAO habló con los periodistas a través de un enlace de vídeo desde Roma hoy, 08 de abril. El índice de precios de los alimentos de la FAO promedió 159,3 puntos en marzo, un 12,6% más que en febrero, cuando ya había alcanzado su nivel más alto desde su creación en 1990. El índice rastrea los cambios mensuales en los precios internacionales de una canasta de productos alimenticios comúnmente comercializados. El último nivel del índice fue un 33,6% más alto que en marzo de 2021. El índice de precios de los cereales de la FAO fue un 17,1% más alto en marzo que en febrero, impulsado por grandes aumentos en los precios del trigo y de todos los cereales secundarios, en gran parte como resultado de la guerra en Ucrania. La Federación de Rusia y Ucrania, juntas, representaron alrededor del 30% y el 20% de las exportaciones mundiales de trigo y maíz, respectivamente, durante los últimos tres años. Los precios mundiales del trigo se dispararon un 19,7% durante el mes, exacerbados por la preocupación por las condiciones de los cultivos en los Estados Unidos de América. Mientras tanto, los precios del maíz registraron un aumento intermensual del 19,1%, alcanzando un máximo histórico junto con los de la cebada y el sorbo. Las tendencias contrastantes entre los diversos orígenes y calidades mantuvieron el valor de marzo del índice de precios del arroz de la FAO con pocos cambios desde febrero y, por lo tanto, todavía un 10% por debajo del nivel del año anterior. El índice de precios del aceite vegetal de la FAO aumentó un 23,2%, impulsado por las cotizaciones más altas del aceite de semilla de girasol, del cual Ucrania es el principal exportador mundial. Los precios del aceite de palma, soja y colza también aumentaron notablemente como resultado de los precios más altos del aceite de semilla de girasol y del aumento de los precios del petróleo crudo, y los precios del aceite de soja se vieron respaldados aún más por las preocupaciones sobre la reducción de las exportaciones de América del Sur. El índice de precios del azúcar de la FAO aumentó un 6,7% desde febrero, revirtiendo las caídas recientes para alcanzar un nivel superior en más del 20% al de marzo de 2021. Los precios más altos del petróleo crudo fueron un factor determinante, junto con la apreciación de la moneda del real brasileño, mientras que las perspectivas de producción favorables en la India impidió mayores aumentos mensuales de precios. El índice de precios de la carne de la FAO aumentó un 4,8% en marzo para alcanzar un máximo histórico, impulsado por el aumento de los precios de la carne de cerdo relacionado con la escasez de cerdos para matanza en Europa Occidental. Los precios internacionales de las aves de corral también se afirmaron al ritmo de la reducción de los suministros de los principales países exportadores tras los brotes de gripe aviar. El índice de precios de los productos lácteos de la FAO aumentó un 2,6% y fue un 23,6% más alto que en marzo de 2021, ya que las cotizaciones de la mantequilla y la leche en polvo aumentaron abruptamente en medio de un aumento en la demanda de importación para entregas a corto y largo plazo, especialmente de los mercados asiáticos. Otros detalles están disponibles aquí. Pronósticos actualizados para cereales La FAO también publicó su nuevo informe sobre la oferta y la demanda de cereales, que incluye un pronóstico para la producción mundial de trigo en 2022 de 784 millones de toneladas, un aumento del 1,1%. Con respecto a 2021. Esa estimación tiene en cuenta las expectativas de que al menos el 20% de la superficie plantada de Ucrania se dedique a cultivos de invierno. En particular el trigo de invierno, puede que no se coseche debido a la destrucción directa, el acceso restringido o la falta de recursos para cosechar los cultivos, informes de Rusia sobre condiciones climáticas favorables, continuas, así como tendencias de producción prospectivas en China, la Unión Europea, India, Norteamérica y en otros lugares. Las perspectivas para la producción de cereales secundarios siguen siendo favorables en Argentina, Brasil y Sudáfrica. Cerrando el año de cosecha 2021, la estimación de la FAO apunta a una producción mundial de cereales de 2.799 millones de toneladas, ligeramente superior a la de 2020, con la producción de arroz alcanzando un máximo histórico de 520,3 millones de toneladas, en equivalente de arroz molido. La utilización mundial de cereales en 2021-22 se proyecta en 2.789 millones de toneladas, incluido un nivel récord para el arroz, y también se esperan aumentos para el maíz y el trigo. Se pronostica que las existencias mundiales de cereales que finalizan en 2022 aumentarán un 2,4% desde sus niveles de apertura, en gran parte debido a mayores existencias de trigo y maíz en Rusia y Ucrania debido a las menores exportaciones previstas. La relación mundial entre las existencias y el uso de cereales se pronostica en un 29,7% en 2021-22, solo marginalmente por debajo del año anterior y todavía indica un nivel de suministro relativamente cómodo, según la FAO. La FAO redujo su pronóstico para el comercio mundial de cereales en la actual campaña comercial a 469 millones de toneladas, lo que marca una contracción con respecto al nivel de 2020-21, en gran parte debido a la guerra en Ucrania y según la información actualmente disponible. Las expectativas apuntan a que la Unión Europea e India aumentarán las exportaciones de trigo, mientras que Argentina, India y EU enviarán más maíz, compensando parcialmente la pérdida de exportaciones de la región del Mar Negro. Gracias por ver el video.